Hostia, ya me he equivocado otra vez. Perdóname, ¿cómo te llamas? Manola. ¿Perdona? Manola. ¿Manola? Bien, Manola. Gran jugador de la Roma, Manola. Nos jodió un partido con el Barça de locos. No sé si seguramente a ti el fútbol te la porta floja, seguramente. ¿Tienes voz de locutor? Sí, sí, no, no. Estás en directo ahora con 20.000 personas que te están escuchando. Qué guay. Sí, 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 sí. Oye. Dime, Manola. Que un burro te folle. Ah, mira. Mira qué bien, ¿eh? ¿Qué te parece, Manola? ¿Eh? ¿Has visto? No lo que ha dicho. Que un burro te folle, nano. Pero qué busca Manola, nano. Qué busca Manola. Sí, 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 sí. Increíble. A ver, espérate, vamos a volver a llamarla. Vamos a volver a llamarla. Vamos a volver a llamar a Manolas. A ver si coge el teléfono o no. Atención, ¿eh? Vamos a llamar a Manola. Cuidado. ¿Aló? Perdona, ¿eh? Creo que no son... ¿Te ha gustado cómo te ha fallado el burro? No, no. Increíble. Pero me gustaría un poquito más. Me gustaría un poquito más. ¿Me puedes sacar otra? ¿Me puedes sacar otra frase? Porque te has convertido en trending topic ahora mismo en Twitch. Estás floja, ¿eh? ¿Te has quedado...? No, no, no. Tenías una... Tenías... Manola, pues si quieres... Manola, 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 si quieres me puedes hacer una gallola. Venga, hasta luego. No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No